Cácturan sujeto que intentó matar a su mamá para cobrar un seguro de vida por 1.500 millones de pesos. El capturado es médico de profesión y apasionado por las apuestas. La mujer que fue herida se encuentra en recuperación en una clínica de la ciudad de Cali. Comité de Cafeteros celebró con los periodistas del Cauca los 90 años de fundación. Cácturan en el norte del Cauca sujetos que portaban armas de fuego y publicidad del ELN. Sujeto que tenía circular azul de Interpol fue capturado por las autoridades en Santander de Quilichao. Se posesionó nuevo director de Indeportes Cauca. Continúa rehabilitación vial en la carrera sexta para implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros en Popayán. Con el Cauca te damos crédito. Crédito para pensionados, empleados públicos, empleados de empresas privadas. En sus 40 años, Codel Cauca la soluciona a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codel Cauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codel Cauca, te damos crédito. Codel Cauca, te damos crédito.